¡Ajá! ¡Listo, perro! ¡Órale, güey! ¡Oye, que fue Rubito! ¡Ah, por Dios! ¡Ajá! Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela Que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera ¿Cómo? Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela ¿Y qué pasó? Que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera ¿El qué? Y yo le dije a Mariela que eso le cuesta dos mil quinientos ¿Qué cosa, qué cosa? Si usted lo quiere ver preso, esta misma noche lo tiene adentro ¡Eso es swing! ¡Oye! ¡Órale, güey! ¡Oye! Lo que yo le dije a Rubito ¡Eh, Fabián! Me dijo me está lo preso y me lo manda pa' Cuartobana Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara ¿El qué? Me dijo me está lo preso y me lo manda pa' Cuartobana Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara ¡Eh! 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 ¡Dale Rubio! ¡Eh! ¡Eh! Rubio del Acordeón Mix Rubio del Acordeón Mix En parte del infierno, en un cabaret En parte del infierno, en un cabaret Si te recosté, no se me toque Si te recosté, no se me toque Se vale bailar Se vale bailar Se vale bailar Se lo que merece Y remedias frías Se lo que merece Y remedias frías La mujer esa Y se le prendía La mujer esa Yola, 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 yola Y yo me prendía La mujer esa Yola, yola, yola Un 10, 15 Mata de mi hermano En un desafío De lo que mereces Y remedios tíos De lo que mereces Y remedios tíos Salud, 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 salud Y llegó la Yoti DJ Junior Gozadera Mata de mi hermano Escuchando a Junior Gozadera Mata de mi hermano Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Tu piel morena Y tu boquita de miel ¿Qué voy a hacer? Deja ya de provocar Y ven acércate a mi Que te voy a devorar Pobre de ti Por eso nos llama La Pato del gusto Éxitos Del rubio acordeón Mata de mi hermano 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 Que la rubia Que la rubia y yo Tenemos amores Estamos enamorados Que la rubia y yo Estamos enamorados Y ahí mamá 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 ¡Hey! ¡Sí, sí! ¡Guillermo Sama! ¡Vamos a esto, hombre! ¡Diablo! ¡Qué corrió, compadre! ¡Está loco, eh! ¡Se vale bailar! ¡Perrequero, Fabián! ¡Perrequero! ¡Dale, Junior! ¡A no, de tambora! ¡Vamos a esto, hombre! ¡Dale, Junior! ¡Vamos a esto, hombre! ¡Tiene swing el rubito! ¡Tiene swing el rubito! ¡Pero por Dios! ¡Dios! ¡Cuidado con eso! ¡Esto es para todos los musicólogos! ¡Apagas eso tú! ¡Eso no suena! ¡Sí! Es muy fuerte ¡eh! Aunque sean verdad ¡ay! Vamos a casarnos Aunque sean verdad ¡vámonos a casarnos! Y así la gente deja de hablar Y así la gente deja de hablar Ay, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Sí, diablo, coño, qué percusión El que lo hace mejor de ahí está robando Lleva la bequita, lleva la maracha, lleva la marina, lleva la marina Lleva la marina, lleva la marina, lleva la marina Sí, diablo Vamos, sí Lleva el sofá A la coja Ay, pero qué sweet, y hiervo Sí Sí, sí Oye mamaya Sí Yo le pregunto al sofá ¿Y tú conoces ese tipo? No Ah bueno, ese es él, el mismo tipo Doña, venga la pura, ¿será que por adelante no cabe? Dame swing, dame swing, dame swing Rompe Dale sabor Saludo para los musicólogos Sí, señor Coleccionista típico Cabral rojo Típico de los ojos Lo prometido es de una musicólogos DJ Junior Gozadera Apaga esa guagua platanera Y activa el sonido digital Me siento mujer bonita y no la me gustan a mí Siento mujer bonita y no la me gustan a mí Pero la que me lo quede es toda la tilla de Madrid Pero la que me lo quede es toda la tilla de Madrid Pero la que me lo quede es toda la tilla de Madrid Pero la que me lo quede es toda la tilla de Madrid Esas son buenas Yo me sí Eso es swing, coleccionista típico, punta, cor Hay punto 분�es son como un padre de Madrid D backing, unas vicepresidentes que puede ser de la tucha perfecto Pues la que me lo quede es toda la tilla de los ojos Es yo me lo quede que a mi mujer Un del 사람이 Todo y pasa Acordió Rubito Se lo va a hacer chispeo, te ve Es que a mí me gustan todas la delente y la norteña Pero como soy vegano, la primero si ve ella Pero como soy vegano, la primero si ve ella Pero como soy vegano, la primero si ve ella Eso es swing Dale sabor El rubio ¿Cuál suena más? Atención los musicólogos ¿Cuál suena más? ¿Cuál suena más? ¿Cuál suena más? Agárate eso ahí ¡Lleva! ¡Lleva, por Dios! ¡Ese bajo Weber! ¡Ese es puta! El que tenga cuartos, que goza y que beba Cuando uno se muere, el dinero queda Cuando uno se muere, el dinero queda El dinero queda, cuando uno se muere Tú eres millonario, y esa es la verdad Ay, esa es la verdad Y el día que te muera, no te lleva nada Y el día que te muera, primo, no te lleva nada No te lleva nada Y el día que te muera Están de moda las Barbies Como lo canta el viejo Rubito Acordeón Amén Amén Para Santiago Me quiero mudar Ay, que me quiero mudar Mucha gente buena Es lo más que hay Mucha gente buena Es lo más que hay Es lo más que hay Y mucha gente buena Algún Sibaeño conmigo Sibao, Sibao Tenga cuidado con los hombres Tirándose fotos con las Barbies Me va a venir el boom Para mi canal de YouTube Junior Gozadera Dale ahí El rubio del acordeón Vamos a darle fuerza a esta vaina Vamos allá ¡Vamos, bebé! ¡Suite! ¡Ven, ven, 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 ven! Es Fabián que está aquí ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Ven, 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 ven Me dime adiós que ya me voy Dame la mano, adiós mi amor 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 Dale Rubito DJ Junior Gozadera Vamos ya cuerdas 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 Oye lo que yo le dije Rubito Me dijo metalo preso y me lo manda pa' Cuartobana Y apenas lo vio metido corrió a decirme que lo sacara Me dijo metalo preso y me lo manda pa' Cuartobana Y apenas lo vio metido corrió a decirme que lo sacara Pero que preso Hasta yo mismo se lo dejo adentro El gusto Tu lesionista típico Punto con Oye Wilmer Vamos ya cuerdas 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 Atención los musicólogos Dale pa' arriba Dale, 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 dale ¡Eso es swing! DJ Junior Gozadera ¡Esta puta vuelta! Se llama el rubio de la cotión mix Al estilo Junior Gozadera en la casa Gracias por el apoyo mi coro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!